Colorado Hasta los más salidores Al mirarme Mustio se va Con mi coca una silla Que es de cuero, plata y maravill Y Dos pistolas al cinto Para aquel que entra a rendir Que viva mi tierra, mi choca Y denme charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya está aquí Montado en su cuaco el huracán Por las montañas y vallas Con mi cuaco vivo feliz Y en Cada pueblo que paso dejo vivo Siempre un amor Cuando me encuentro resuelto Que de frente quiera pelear Cuando me encuentro resuelto que de frente quiera pelear Que Juan Colorado ya se va Que Juan Colorado ya se va Montado en su cuaco el huracán Se ve Juan Colorado ya los vino aquí a saludar Y él Y él Que me busca y me encuentra por los rumbos de Apatzingán Siempre buscando aventuras Buscando aventuras voy deseoso con ciego Que Juan Colorado Por los rumbos de Apatzingán Esos campos floridos de mi tierra Que es mi choca Que viva mi tierra, mi choca Y denme charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va Montado en su cuaco el huracán Que viva mi tierra, mi choca Y denme charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va Montando su papo el huracán